Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una Hablemos idiomas que solo entendamos que significa amar Bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame ¿Cómo le hago si no llama? Llama, ya no me escribe, no me ama, ama Sueño con ella desnuda y mojada y su perfume sigue aquí en mi cama Piro su foto para ser testigo, que me pidió que ya no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido, dame location nena yo te sigo Bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame, ven y bésame Bésame mucho ya a los locos, lentitos poco a poco Que se ponga chinita a tu piel cuando yo te toco Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento Dame un beso suave pero lleno de esa hoja Y aunque tú piensas que soy la cabeza Calla y sálvame Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada Tomarte una foto en la alambra, bajarte en la luna mora Y hacerte sentir que estás sola Entre la multitud y ahora Haremos el amor como si el día tuviera treinta horas Bésame, como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y aunque tú pienses que soy la cabeza Calla y sálvame Y bésame Como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame